¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? Bueno, la tarea con los niños judicializados es muy complicada, ¿no? ¿Se atiende también otro tipo de cuestiones, como el bienestar del niño? Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos con la defensora de los niños y niñas adolescentes, con Rosana Franco, estuvimos visitando el Instituto Correccional y de Menores, dialogando con las autoridades, hablando con los chicos que se encuentran allí privados de su libertad. También recorrimos la residencia socioeducativa Lucas, donde hay chicos menores de 16 años en conflicto con la ley penal, que están ahí alojados por una resolución de los jueces correccionales y de menores. Y el día de ayer estuvimos en el CEMOAS también, que es el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento, un organismo que está a cargo, que funciona en el ámbito del Ministerio de Prevención de Drogas y Control de Adicciones, donde se encuentran los chicos alojados allí durante 24 horas, haciendo honor a una ley que prohíbe que los menores de edad puedan ser detenidos en comisarías, que sean esposados, donde tienen sus primeras horas de demora, si así se quiere decir, en esta institución, donde tienen un abordaje interdisciplinario, donde después además tiene un seguimiento de un año más, después de que pasan por este centro. Nos contaban ayer las autoridades del subsecretario Padilla del CEMOAS, que en un año han alojado 200 niños en el CEMOAS, de los cuales ha habido solamente una reincidencia de 14 de ellos, que 50 niños actualmente se encuentran siguiendo el programa posterior a las 24 horas de alojamiento, que es un programa institucional, con médicos, con psicólogos, con asistentes sociales, que hacen un trabajo articulado con las familias, y se ha logrado, a través de esta política de Estado, del gobierno de la provincia de Misiones, reducir la cantidad de niños que se encuentran alojados en el Instituto Correccional y de Menores. Siempre rondaban entre 60 y 70, ahora hay un 50% menos población penal, gracias a la puesta en funcionamiento de una institución de esta característica, que es vanguardia a nivel país, que es el CEMOAS. Ya entramos en el segundo semestre del año, ¿nos puede comentar qué objetivos tiene el organismo en lo que queda del 2022? Mira, justamente el miércoles 6 de julio se va a llevar adelante en el Salón de las Dos Constituciones la presentación de nuestro Consejo Consultivo, que es una convocatoria que hacemos con distintas instituciones vinculadas en la temática, el Secretario de Seguridad y Justicia, el Servicio Penitenciario Provincial, la Policía de la Provincia de Misiones, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, son todas instituciones que están invitadas para que en una mesa podamos abordar distintos temas. Nosotros este año hicimos especial hincapié en los hogares de adultos mayores o las residencias de larga estadía y justamente los niños, niños, adolescentes que se encuentran en los hogares institucionalizados. Esto es algo que nosotros venimos trabajando desde el principio de año y redoblando esfuerzos y creo que esa va a ser la proyección que vamos a tener hasta fin de año, ocuparnos sin dejar de atender a las personas que están privadas de su libertad en comisaría y unidades penales, donde tenemos una población importantísima de más de 2.000 personas, pero entendemos y creemos que los grupos más vulnerables, como son los adultos mayores y los niños, merecen en este momento una impronta distinta y por ahí hacer más hincapié en el control y monitoreo de esos lugares. ¡Gracias!